Es una emoción, una alegría para el barrio, un orgullo y le estamos agradecidos al gobernador y siempre le vamos a seguir apoyando. Estamos muy contentas, la verdad que somos muchos vecinos, pero siempre somos pocos los que apoyamos. Estamos muy emocionados y le agradecemos al gobernador, también a don Mario, a nuestro intendente también que siempre nos apoya. Importante, fundamental para la comunidad, sobre todo para este sector de la sociedad piranense, que está un poco alejado del casco céntrico, por así decirlo, pero bueno, realmente hubo una mejora enorme dentro de nuestra sociedad, gracias a la gestión y siempre el trabajo de nuestro señor gobernador que sigue acompañando a la ciudad de Pirané con diferentes obras. Usted como vecino seguramente testigo del proceso de transformación que tiene Pirané a través de las diferentes obras que el gobernador está presente siempre las veces que viene aquí a compartir con la comunidad. Sí, la verdad que sí, nosotros somos, yo en realidad soy habitante acá de un barrio cercano a lo que se inauguró hoy, al 12 de octubre, y bueno, hace aproximadamente más de 30 años que vivimos ahí y creo que hay un crecimiento enorme, no solamente en infraestructura, sino también crecimiento en cuanto a la sociedad y esto nos trae mucha conformidad, sobre todo a la sociedad piranense que está un poco alejado de la ciudad céntrica, por así decirlo. Estoy muy contenta con esta obra porque era muy oscuro acá esta parte y esta iluminación viene bien porque esta calle es muy transitable, estoy muy contenta porque el gobernador siempre apoya acá a Pirané, manda mucha obra y es muy lindo para que estén estas cosas acá pasando porque hace falta, hace falta mucho barrio, pero lo más contento es que vino y enamoró, ya están contentos todos los vecinos, estamos contentos con esta iluminación.